El gobierno tiene claro el rumbo a seguir en materia de seguridad y para ello requiere el acompañamiento de todos los sectores, incluyendo los medios de comunicación que juegan un rol determinante en la efectividad de las estrategias. El presidente de la república pidió a los medios unirse al esfuerzo tras plantear los cinco ejes de la política nacional de seguridad ciudadana y justicia social. En la prevención de la violencia y la delincuencia, control y represión del delito y la violencia, rehabilitación y reinserción social, atención a las víctimas y fortalecimiento institucional de la seguridad pública. La exposición de la estrategia de seguridad contó además con el apoyo de Naciones Unidas, que aportó un experto en materia de seguridad para que los medios de comunicación tengan una mejor claridad del rol en este momento. El propósito de este evento es como promover una reflexión de un poco el papel que juegan los medios con relación al tema de la seguridad ciudadana. Por su parte, el ministro de Justicia y Seguridad se mostró complacido con la respuesta y el compromiso asumido por los comunicadores. Todos debemos de jugar un papel, todos debemos de unirnos ante esta situación y que si lo hacemos, pues bueno, vamos a tener resultados positivos. A mí me parece que estamos en el esfuerzo de consolidar y construir una política de seguridad con sentido de Estado. El siguiente encuentro será con los empresarios, con quien se buscará otro complemento, no solo financiero, sino también de oportunidades laborales.